Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Esto ya le comentaba, pues el gusto enorme que le da hoy, especial, tener la oportunidad de abrir la conversación con esta talentosa actriz, querida, muy querida amiga, además de hace mucho tiempo, es Surya Vega, ya les he platicado largo y tendido acerca de su trabajo en este espacio, ahí en esta obra de Teatro Network, yo espero que ya hayan visto, y que si no, no me canso de recomendársela. Hablamos en especial, cuando tuve la oportunidad de verla, hace ya unas semanas, del trabajo que hacía Surya interpretando a Diana Christensen, y pues bueno, hoy por fin los astros concidieron, las agendas también, y puedo saludarte en persona, bueno, vía Zoom, ¿qué más que yo quisiera? Sue, me da mucho gusto verte de nueva cuenta, en serio. Hola Javier, gracias por el espacio, yo no sabía que ya la habías visto, me acabo de enterar, te iba yo a invitar. No, pues yo te voy a ver las veces que sean necesarias, no hay ningún problema, esa obra vale la pena verla un par de veces, sin duda alguna, porque estoy seguro que descubrías cosas que no viste la primera vez, es una obra poderosa, Sue. Pues es una obra, para mí, necesaria, vigente, feroz, vertiginosa, pero sobre todo creo que trae un discurso que desde nuestra trinchera, creo que es importante poner sobre la mesa, con todo lo que está pasando en el mundo, con todo lo que vemos en las noticias, que desgraciadamente no son las mejores noticias, todos los días. Sí, eso. Oye, yo te tengo, ser honesto, me dio mucho orgullo verte ahí, ¿no? Tengo la oportunidad de conocerte hace tiempo, y te he visto interpretando cualquier cantidad de personajes, pero no sé, a lo mejor me equivoco, conociendo tu capacidad como actriz, este personaje debe ser especial para ti, porque te dio la oportunidad de mostrar muchas cosas como actriz, ¿no? Y en una obra tan dinámica como esta también. Pues yo creo que para cual, bueno, me atrevería a decir que para cualquier actriz o cualquier actor estar en el Teatro Insurgentes, de entrada es como un objetivo, ¿no? En la carrera. Y bueno, compartir el escenario con Daniel Jiménez Cacho, con Arturo Ríos, con Alberto Lombitz, con Lombana, con todos estos grandes actores, que además de ser grandes actores, tengo que decir que son extraordinarios seres humanos y muy divertidos, pues para mí era una oportunidad enorme, ¿no? Y ahora le sumas Network, ¿no? Este texto que triunfó tanto como película en los setentas y como obra de teatro en Broadway y en Londres, ¿no? Entonces, pues por todos lados venía un reto importante cuando existió este acercamiento para que hiciera a Diana Christie. Oye, ¿cómo llegó a ti la obra? ¿Cómo llegó a ti el personaje? Por medio de Claudio, bueno, yo con Francisco Franco, que es el director de la obra, ya había trabajado. Supongo que la sugerencia vino por ahí. Y Claudio tuvo este acercamiento, inmediatamente la leí y la acepté, ¿no? No tuve menor duda de que era un proyecto y una apuesta que quería hacer. Para mí el teatro creo que es donde el actor realmente puede perfeccionar el... La técnica. El edificio, ¿no? Entonces, era un reto por todos los lados. Y realmente el texto me gusta mucho, Javier. Creo que es un texto muy importante. Y creo que, como bien dice el eslogan, estoy hasta la madre y no lo voy a tolerar. Creo que no hay nadie que no esté hasta la madre de algo en estos momentos, ¿no? Así es. No, bueno. Yo tengo una lista enorme, no sé tú, ¿no? Oye, ¿qué hiciste para trabajar el personaje? ¿Cómo te metiste en ella? Siendo además tan diferente a Zuriabella. Bueno, pues, Francisco es un director súper meticuloso, estricto, riguroso, ¿no? Te manda a leer todo lo que tenga a su alcance. Entonces, tienes... De entrada te pone mucho contexto histórico, social. Y luego ya empezamos a trabajar el personaje. Este es un personaje que a mí me llamaba mucho la atención porque obviamente en los 70s, Diana Christensen, era como una excepción este personaje, ¿no? Esta mujer productora que entra a este mundo de hombres, que en principio es directora de programación de la cadena. Y es una mujer que ve las cosas fuera de la caja, ¿no? Desde mi punto de vista. Y que tiene un vibe muy claro. Pero era como una excepción, ¿no? Y era como, ay, la mala de la película porque plantea estas cosas y porque no tiene una empatía y porque va por el rating y es lo que le importa. Y hoy yo creo que estamos rodeados de Diana Christensen. Entonces, toma otra importancia este personaje. Más si lo trasladamos al mundo actual en las redes sociales donde hay que figurar con likes, hay que figurar con views y si no, no existes, ¿no? ¿Hasta dónde ha escalado eso? Por poner de ejemplo en nuestra carrera, ¿no? ¿Hasta dónde ya es importante un Instagram o no? Entonces, todo esto creo que es una obra que no solo pone en jaque a los consorcios corporativos que tienen este poder, sino al consumidor, Javier. ¿Qué consumimos? ¿A qué le damos el poder de nuestra verdad? ¿Qué es una fake news? ¿Qué no? ¿Qué crees? Creo que nos pone como consumidor, además de ser una apuesta muy divertida, en la que también es medio inmersiva, llega un punto en donde dices, ay, güey, ¿no? Porque te aseguro que si yo me meto a tu celular o tú te metes al mío, es clarísimo a quién sigo, ¿no? De noticias, de programas. Exactamente. Es una especie como de currículum la hora, ¿no? Te pueden conocer. Ahora sí que es, dime a quién sigues y te diré quién eres. ¿Quién eres? Sí. Es increíble. Esta reflexión, ¿qué haces? La sorprende, viviendo de una persona como tú, esta inteligencia y esta capacidad de ir siempre a fondo en las cosas. Nunca, desde que yo te conozco, te has quedado en lo superficial, Suria, siempre vas a fondo. Pero esta reflexión es interesante. Es algo que yo comentaba también aquí. Ya no hay a quién echarle la culpa, Suria, de lo que uno consume en general, no nada más en el entretenimiento, ¿no? Antes había dos televisoras, por ejemplo, aquí en México. Había dos televisoras y uno veía lo que te proporcionaban estas dos televisoras. Ya no. Ahora tú seleccionas tus contenidos. Tú seleccionas a quién hacer famoso o famosa y a quién no. Seleccionas a quién darle un like y a quién no. Seleccionas a qué retuitear y qué no. Está cañón, Suria, ¿no? Totalmente. Entonces, por eso creo que también recae una responsabilidad fuerte en nosotros, nosotras como consumidores. Hay una parte de uno de los monólogos que tiene Howard Beale, Daniel Jimenez Cacho, que me encanta, donde dice, es que, claro, aquí como es los 70s, se habla únicamente en la televisión, pero esto aplica para nuestro mundo de redes sociales perfectamente. Y dicen, se visten como lo hacen en la tele, educan a sus hijos como lo hacen en la tele. Ve, o sea, absolutamente todo lo basamos de pronto en lo que vemos aquí, ¿no? Porque ahora traemos nuestra pantalla portátil. Entonces, realmente creo que es un... Es una obra, aparte, que es muy curioso porque nunca funciona igual, un poco lo que te decía. El final, siempre hay una reacción distinta, dependiendo de cómo le llega al público o quién tenemos como espectador ese día, ¿no? Hay veces que se mueren de la risa, hay veces que es más silenciosa, que es más choqueante, pero sí creo que pone a todos, nos pone en este lugar de hasta dónde, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Dónde está el límite? Que claramente, pues, no voy a spoilear la obra, pero... Así es, y tu personaje también me encantó porque pone en la mesa este asunto que yo siempre he batallado mucho, del prejuicio, ¿no? De entrada, emitir un juicio sobre una persona sin conocerla a fondo, o hasta del estereotipo, ¿no? Porque tu personaje tiene como muchos matices, ¿no? Al principio, cuando aparece, pues sí, tú puedes pensar, esta vieja, ¿qué le pasa? O sea, si es la mala, ¿no? Pero ya conforme va avanzando la obra, esta persona también va mostrando otros matices de por qué es así, y al final dices, pues, si es mala o han sido malas con ella. Y también lo que la ha orillado a estar en ese lugar, sobre todo en esa época, ¿no? Su entorno la ha convertido en eso. El primer statement es, seguro se está acostando con alguien. Y es como, no, me explicó, se puede acostar con quien ella quiera, pero su inteligencia es la que la tiene en ese lugar, que es algo de Dayana que me encanta, ¿no? Es una chava que tiene una visión, si bien no está, creo que no está bien ejecutada, ejecutada, y como hay un texto de Max Schumacher en la película que me encanta, que le dice a Dayana, tú eres madness, ¿no? Eres la televisión. Porque hay un punto donde la empatía, ¿dónde queda? Donde con tal de tener, además en esa época, conseguir un material era otra cosa que lo que era ahora, ¿no? Conseguir, pero hasta dónde somos capaces con tal de llegar a ese número. Entonces, creo que hoy en día es aterrador la cantidad de esta falta de empatía un poco, no solo entre los presentadores o los medios de comunicación, sino lo que te decía, nosotros como consumidores. Entonces... No importa lo que hagas, no importa lo que muestres, no importa lo que tengas que hacer, pero lo consigues, ¿no? O sea, lo que importa es el rating, no importa lo que muestres, no importa... La famosa frase esta del fin justifica los medios con los que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque si en el camino te llevaste y te cargaste medio mundo, pero sí. Pero ahora no importa, ¿no? Ahora no importa... Ahora... Es que es increíble, ¿no? Nos va a dar para... Puede dar horas hablando de esto, ¿no? Pero es interesante que una obra de los 70 haya planteado este problema que estamos viviendo ahora con las redes sociales. Pues un poco es como que lo adivinó, ¿no? Seguidores, pero que no tienen... No aportan absolutamente nada, ¿no? Ningún valor, nada. O sea, ahora no importa lo que hagas, pero sé famosa a costa de lo que sea, ¿no? Ahora lo importante es tener seguidores. No importa qué hagas o dejes de hacer, ¿no? Lo importante son los seguidores. Y eso es... Eso es algo que yo espero que con el tiempo cante. Pues... O empeore, como bien lo dice la obra, ¿no? Que parece una profecía de las épocas que tenemos hoy en día. Pero sí, también es importante que la gente se va a entretener, se va a divertir. Hay un momento donde la gente grita en el teatro con nosotros y se siente una energía porque también es un poco donde un espacio del teatro... Para mí el teatro sana, ¿no? Y no solo a nosotros como actores, como actrices. Creo que como público y más después de una pandemia, el estar en contacto ahí y tener la oportunidad de sacar toda esta emoción en estas obras que también se han vuelto cada vez más un poco inmersivas, donde el público es tomado en cuenta. Pues los invitamos ahí los viernes, sábados y domingos al Teatro Insurgentes. Viernes, sábado y domingo Teatro Insurgentes. Ahí están dándose réplica presentando esta obra llamada Network. Oye, ¿qué hay con... No sé si puedes hablar del tema, imagino que no, pero ¿qué hay con la producción de...? Bueno, no, primero quiero preguntarte acerca del Refugio. Ah, el Refugio. Qué padre, ya lo sabía. Bueno, el Refugio es una serie, es la primera serie de ciencia ficción hablada en español, producida por Fábula. Nos fuimos a Chile a filmarla, porque la filmamos en plena pandemia y pues de plano nos mudamos allá cinco meses y fue una experiencia increíble. Es dirigida y fotografiada, dirigida por Pablo Fendrick, fotografiada por Pablo Burns, son argentinos los dos. Y pues cuando nos llegó, hablo en nos, porque está Alberto, mi esposo también, pero cuando leímos, antes de que se pichara ni siquiera la serie, leímos de qué iba, dijimos, qué padre que nos llegó. Hoy hay tanto, Javier, hay tanto contenido y se está produciendo tanto que te llegue algo original, no algo que digas, híjole, esto es un riesgo, esto es una propuesta, esto, qué onda, ¿no? Es súper alentador, porque entonces ya de entrada hay un reto al cual entrarle y creo que salió muy bien, creo que es una serie que trae como onda entre Stranger Things, Walking Dead, ¿no? Esos mundos, habla también de esta paranoia colectiva, de pronto si tú y yo estamos aquí y nos suena el celular a los dos y se cayó un meteorito por dar un ejemplo, ¿no? En la Condesa, probablemente, los dos vamos a creer qué onda, ¿no? Entonces empiezan y fue un poco de lo que hemos vivido también ahora en estos, pues en estos años que han sido, si nos los hubieran contado, no lo hubiéramos creído. La verdad es que no. Bueno, pues se toque interesante, 23 de junio, ¿no? Se estrena en Refugio Black, habrá que estar pendiente y seguramente. En Anastars y en pantalla por Estados Unidos. Muy bien, seguramente más adelante podemos platicar a fondo ya de Refugio y de la de Salma Hayek, ahí sí, ¿cómo va? La de Salma, bueno, pues podemos contar lo que un poco ya se sabe, yo la verdad no les contaría todo, pero no puedo, pero es una película que va de fútbol que me tocó compartir, que también un poco pues aborda para mí esta cosa de querer la vida siempre que no tenemos, ¿no? Siempre vemos el pasto más, ¿cómo ves, he dicho? Siempre vemos más verde el pasto del otro lado. Exacto, ¿no? Entonces un poco plantea también como todo el tiempo estamos deseando lo que no tenemos hasta que igual y lo perdemos, ¿no? Y me tocó compartir con Erick Elías, que además es mi súper amigo, Jesús Avala, Natalia Tellez, volver a trabajar con Jorge Colón, ya la terminé yo de filmar, ellos todavía no, pero aquí estuvimos siete semanas más o menos filmando Quiero Tu Vida. Muy bien, oye, ¿y la telechica, la pantalla chica, la televisión, la telenovela? Pues mira, ha habido muchos acercamientos, la verdad es que no ha llegado la historia con la que yo diga voy a regresar a hacer una telenovela, tampoco se han acomodado las agendas, pero yo como siempre lo digo, Javier, para mí la televisión ha sido importantísima en mi carrera, la telenovela, yo le tengo muchísimo cariño y yo nunca voy a decir no lo voy a volver a hacer, más bien creo que son timings, este, momentos, ahora estoy empezando a filmar otra serie y, y bueno, cuando llegue el proyecto, pues regresaré. Bueno, como sea, siempre será un gusto verte en donde sea, haciendo lo que sabes hacer, muy bien, que es actuar. Muchas gracias. Te mando un abrazo con todo cariño, que sabes que no es poco, su, yo también, Javier. Tu vida siempre vaya bien. Gracias, a ti y a tu familia. Besos. Gracias. Los espero en Network. Te vemos. Surya Vega, señores y señores, talentosa, bella, como siempre. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias.